¡Hola receteros y receteras! Soy Gorka Barredo y esto es que viva la cocina El canal recetero con más de esparpajo del mundo entero Y hoy vamos a preparar unas bolitas de queso Un aperitivo muy fácil y rápido de hacer Y para ello lo primero que hacemos es poner un huevo en un plato Después le vamos a añadir una pequeña pizca de sal Y después le damos zapatilla y lo batimos bien Hasta que nos quede el huevo bien batido, de forma homogénea Hecho esto preparamos el queso Podemos utilizar un queso mozzarella que ya venga en perlas Como este que voy a utilizar Si no lo encuentras así, puedes utilizar una bola entera Simplemente lo cortas en trocitos y servirá igualmente Después lo hacemos rodar por harina, que se embadurne bien de ella Luego por el huevo al que le habíamos dado zapatilla antes Que cubra bien la capa de harina Retiramos el exceso de huevo Y pasamos la bolita por pan rallado Así nos aseguramos que quede una capa exterior bien crujiente La embadurnamos bien y después la reservamos en un plato Mientras terminamos de empanar todas las bolitas Y una vez estén todas empanadas las guardamos en la nevera durante una hora Para que la masa siente bien Pasado el tiempo vamos a meter las bolitas una a una en abundante aceite a fuego muy fuerte Las vamos a dejar alrededor de 30 segundos, no más Lo suficiente para que el queso se caliente y la capa exterior tome color Es importante no dejarlas demasiado tiempo porque si no se armará la de San Quintín El queso se expandirá debido al calor y las bolitas nos reventarán en el aceite Así que pasado el tiempo las retiramos y las colocamos sobre papel absorbente Al final tendremos esto, auténtico gordeo supremo Si te gusta por favor dedito arriba que me ayudarás a seguir haciendo más vídeos No te pierdas ninguna receta suscribiéndote al canal Puedes seguirme en las diferentes redes sociales Las tienes todas en la descripción Y que viva el gordeo y la cocina ¡Gracias!